A ver, a ver, a ver, a ver si viene algo Nada, vamos, vamos otro tirito Está tirando, están saliendo cornalitos Como les digo a cada rato, lo único que sale es cornalito, cornalito, cornalito El peje no está Vamos a filmar un par de pasadas y lo vamos a enganchar en una cuando los levanten Esa, ahí los agarraste Ahí va ¡Gracias!